Cerca del sushi. El sushi es el pescado crudo que se come en Japón. Hay una versión vegetariana que está por aquí. Esta. Donde ponen aguacate o palta si está en chile, zanahoria, alga marina y arroz. Pero después hay otros que son exclusivamente pescado, como estas que están acá. Y esto. Esto es una comida buena, baja en carbohidratos. Bueno, aparte del arroz, pero sin embargo, bastante bajo en carbohidratos. Altísimo en proteína, bueno, en grasa saturada. Con este tipo de productos hay que tener cuidado. La salsa de soya, que tiene mucho sodio. Pero aparte de eso, en realidad es una comida bastante saludable. El edemame es muy bueno, que son los frijoles de soya. Muy altos en proteína. Y también hay la ensalada de alga marina. O sea que, en realidad, es una comida bastante saludable. Pero, como yo soy vegetariano, solamente puedo comer estos que están acá. Pero en sí, una comida bastante buena. El pescado, como saben, es bueno para el cerebro. También es una proteína muy baja en grasa. Completamente sin carbohidratos. Proteína muy limpia. Muy saludable. Pero, bueno, ese es el resumen en el sushi. Así que dejen un comentario, suscríbanse y dejen su aprobación. Muchas gracias. 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 Gracias.